Saludos señores, EN Meridiano ya está en el aire comenzando la semana, es lunes, es lunes 29 de agosto año 2022, un día interesante con muchas cosas interesantes que compartir con ustedes, aquí estamos en compañía de Edmundo Ledesma, ¿todo bien? Bien, saludo para Leo Viedo donde quiera que se encuentre, es parte de este equipo, mire Mundo, ¿cómo le fue el fin de semana? Yo la pasé bien, la pasé bien, en mi casa tranquilo, viendo televisión, jugué un poco de ajedrez, con mucho calor, el sábado me fui a jugar baloncesto con los amigos también, y bueno, la pasé bien, tranquilo. Ah, no, pues está bien, el país creo que anda bien, aunque he visto a Somo, según el informe de esta mañana de la Estación Central de Meteorología, de que las lluvias van a continuar y que hay un 50% de que un fenómeno que anda por la zona se convierta en ciclón, o sea, 50%, eso es bastante. Oh, sí, sí, sí. Y no podemos descartarlo porque estamos en medio de la temporada ciclónica, hemos tenido lluvias como muy poco verano, o sea, el calor sigue en su buena, pero ha habido lluvias suficientes para abonar la tierra y también en muchas ocasiones hemos tenido inundaciones, sobre todo en la alta montaña, Jarabacoa y su cruce han tenido problemas de inundación, desbordamiento de río y la lluvia ha causado algunos daños. De todas maneras, es un día interesante a partir de eso que dice Meteorología, la gente que esté atento a los boletines porque si ese fenómeno evoluciona como dice Meteorología que lo va a hacer, hay que estar precavidos. Bueno, recuerden, por ejemplo, lo que pasó a mitad del mes, el 16 de agosto, cuando el presidente hizo su alocución en Santiago, que llovió bastante al punto de que hubo que cambiar el lugar donde el presidente dio el discurso y que también incluso sobró un puente. Y un lado de una avenida central en la misma ciudad. Ni hablar lo que pasó ahí en Jarabacoa con toda esta lluvia. O sea, que definitivamente las lluvias están causando estragos en la infraestructura de nuestro país. Por supuesto, si viene un ciclón que ni Dios lo creyera, aunque cuando se habla del 50% de posibilidades, hay grandes, va a dar redundancia, posibilidades de que ese fenómeno pase por aquí o de que por lo menos provoque una cantidad importante de lluvia. Y eso evidentemente que siempre en exceso, todo en exceso hace el año. Sí. Mire, sobre el comportamiento de la pandemia, tenemos un ambiente prácticamente casi controlado. Apenas 169 nuevos contagios, cero muertes ya por cuarta semana consecutiva. 1.500 pruebas, 2.500 pruebas y apenas 169 contagios. La positividad diaria está todavía un poco elevada, pero la ocupación hospitalaria en 1%. Es decir, que va muy bien. Hoy el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, el doctor Mario Lama, dijo que las prioridades del Gabinete de Salud ya no son la pandemia, sino volver a la rutina de la cotidianidad que ocupan los hospitales, poco presupuesto, gran desgastos, ver de qué forma la comunidad internacional comienza a interactuar con Haití, le proporcionen hospitales y asistencia para que el presupuesto de República Dominicana no se consuma en darle atención a la población ilegal de Haitiano que se estiman consumen unos 5.000 millones de pesos anuales. Nada fácil. Yo vi la entrevista, don Freddy, que le hicieron esta mañana en hoy mismo, ya estuve viendo. Y la verdad es que también, bueno, quizá atribuírselo a lo que el gobierno, la situación extraordinaria que ha tenido que enfrentar con el tema del COVID, esta crisis económica, pero vi también muchas excusas, muchas excusas, hablando de hospitales, que no había inventario, y después de dos años el inventario no se... Don Freddy, usted llega, usted llega al centro de almacén de medicamentos y dice, ah bueno, aquí faltan medicamentos. ¿Cuáles faltan? Tales, 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 tales. Le hiciste y una compra y se acabó. Después de dos años me van a hablar de falta de medicamentos del gobierno pasado, pero por Dios. Y lo otro es lo de los hospitales, que hay que reconocer que, bueno, incluso hace alrededor de un mes que entrevistamos al doctor Cárdenas, el ex ministro de Salud, y él mismo reconoció que el gobierno pasado se equivocó cuando inició la reparación y conducción y remozamiento de los hospitales al mismo tiempo todos, pero ya han pasado dos años. Y la mayoría de esos hospitales están resueltos todos en más de un 80%. Entonces, termínelo y no hable tanto. Sí, mire, porque realmente uno tiene que convenir, mundo y amable televidente, que ningún país subdesarrollado tiene capacidad económica para hacerle frente con éxito a los problemas de salud. Pero, regularmente, uno oye los políticos de turno y ellos siempre buscan excusas. Un gobierno que ya tenga dos años instalados y pudo sobrevivir a una pandemia global también tiene que darles respuesta a los demás problemas y no buscar excusas. Mire, por ejemplo, es cierto que es un gasto duro para el gobierno dominicano, esos 5 mil millones de pesos que se gastan en servicios de salud para los haitianos. Y es cierto, y ahí coincido con él, en el sentido de que la comunidad internacional ha hecho caso omiso a todos los reclamos que ha hecho la República Dominicana, incluso ya hasta otros países, con el tema haitiano y de que se necesita el apoyo, el apoyo de la comunidad internacional. Ahora bien, el Estado Dominicano no puede ser tan entreguista y tan temeroso. Tiene que tomar medidas que incluso sean tan drásticas que obliguen entonces a la comunidad internacional a tener que mirar hacia aquí. Porque mientras nosotros estemos quejándonos, pero estemos permitiendo que las haitianas vengan en cantidad industrial a atenderse a los hospitales dominicanos, ellos no van a hacer nada. Pero peor aún, el problema es que para el Estado Dominicano es un gasto oneroso, pero hay otros que se están haciendo dinero con eso. ¿Por qué? Porque el listín presentó un reportaje, una investigación en el cual se determinó que cada una de esas parturientas da entre 15 a 25 mil pesos para que las traigan. Eso quiere decir que hay toda una red mafiosa que se está haciendo multimillonario con eso de estar trayendo las parturientas para acá, a que se atiendan en los hospitales. Pero mientras tanto, el Estado gasta dinero y otros con mafias cero ganan. Entonces, es asunto de tomar medidas definitivas, drásticas, soberanas, para evitar que siga ese trasero ilegal de parturientas haitianas a la República Dominicana y para tumbar esa mafia que está ahí. Porque mientras haya gente que se esté haciendo de dinero y no le pongan costo, seguirán viniendo las haitianas. Así es. De todas maneras, los problemas de salud nunca terminan. Tenemos que estar preparados para ello. Y pedirle a las autoridades de turno que sean más diligentes, porque con la salud no se puede tener paño tibio. Eso hay que irle de frente y ojalá se pueda ir controlando progresivamente las atenciones en los hospitales, los que están todavía en reparación, que se termine eso. Y los que no se han hecho, como el caso de San Juan, que es un reclamo a un hospital regional de San Juan de la Maguana, que se inicie. Mire, en el ámbito deportivo, antes de entrar en los temas más profundos, el ámbito deportivo de la República Dominicana celebra con la Reina del Caribe su victoria en los Juegos, en el Campeonato Panamericano que se llevó a cabo en Colombia y que ganaron tres sets por uno la Reina del Caribe, llevándose todos los senores de esa... Es muy fuerte, esas chicas son muy fuertes, don Freddy. Tremendas son. Bueno, tenemos que celebrarlo con ellas y darle ánimo. Nos ha ido bien el deporte porque también la semana pasada tuvimos dos campeones mundiales. Don Freddy, por primera vez en la historia tenemos tres campeones mundiales. Y además, fíjense, la Reina del Caribe es su campeonato de boxeo, más la Liga Diamante de Atletismo en Francia, volvió y la ganó oro, Mariledi y Paulino. Sí, sí, tremenda, tremenda. Y la otra también. Y la Cofil llegó tercero. Sí, 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 oro y bronce. Sí, sí. O sea que la verdad es que no está yendo bien. Y en la Grandes Ligas también los criollos están teniendo muy buen desempeño. Vi como Andy Alcántara, los Marlins de la Florida, ganó su juego número 12. Así es. No, bueno, está para el sello en él. Sí, sí, sí. Ayer el Soto dio su honrón número 24. Sí, 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 sí. El otro ahora no me llega el nombre. El tercero a base dio dos honrones. Sí, sí, sí. Bueno, y Vladimir Guerrero también tiene un número impresionante. Buen desempeño. Rafael Deber. Deber también, tremendo batador. O sea, tenemos definitivamente un equipazo de Don Freddy. Incluso nosotros tenemos una serie de superestrellas en las grandes ligas que realmente no tenemos nada que envidiarle al intrintín de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos unos bateadores que miren. No, no, no. Lo que nosotros acabamos de mencionar, esos son superestrellas. Nosotros en béisbol estamos bien. Sí. Nosotros quizás en esa serie mundial que viene por ahí, la serie mundial del béisbol, Estados Unidos se dice que va a llevar a sus grandes estrellas. Sí, sí, y nosotros también. Y nosotros también. Pero ellos en consecuencia deben de ser los favoritos porque en lo que ellos nos llevan, que la ventaja es el bicheo. Ahí en el bicheo nos llevan una ventaja porque nosotros nada más tenemos el alcántara ese que está brillando, pero luego hay que reconocer los principales lanzadores, los más importantes, los mejores son norteamericanos, entonces es una ventaja importante. Pero nada, vamos a competir. Pero claro, pero claro, con una batería así, a cualquier pinche se le abre el pecho. Así es. Mire, mundo, amable televidente, el presidente Luis Abinader hizo su recorrido por el sur durante el fin de semana, estuvo en San Cristóbal, Asua, y sigue en San Juan. Llegó a San Juan ayer domingo temprano, hizo su reunión con los sectores del área de la producción agrícola. Hay el plan San Juan, que es la diversificación de la producción agrícola del Valle de San Juan, un esfuerzo para lo cual el gobierno está aportando casi 800 millones de pesos a los fines de impulsar la producción agrícola del Valle de San Juan. El presidente que se quedó y amaneció en San Juan, hoy tiene una agenda muy diversificada también, va a entregar algunas obras, tiene reuniones, pero lo más importante es lo que dijo el presidente ayer, la reunión con los productores agrícolas, donde anunció que la deuda que tienen ellos con la banca comercial, con el banco agrícola y hasta con los usureros ordinarios de la zona, que la van a saldar para que los productores agrícolas tengan mayor facilidad de manejarse con los nuevos cultivos y con las nuevas cosechas. Entre lo que prometió el presidente está hacer un aeródromo para fines múltiples, es decir, que se pueda establecer una ruta de transporte aéreo desde y hacia San Juan de la Maguana con cualquier punto del país y también que sirva como base operativa para la fumigación agrícola. Un esfuerzo, yo pienso que el presidente, que cuando llegó al gobierno hace dos años, declaró a San Juan en estado de emergencia, hoy está cumpliendo con esa promesa que hizo. Mire, Don Freddy, no cabe la menor duda de que esa decisión de condonar la deuda pendiente de todos los agricultores, reproductores agrícolas de San Juan es una gran medida. Esa es una iniciativa, eso es lo que se llama realmente apoyar al campo dominicano. No solamente eso, sino que además de que se le va a condonar la deuda, se le va a dar facilidad de crediticia a través del Banco Agrícola. Eso sí es una iniciativa que uno puede decir, caramba, ahora sí es verdad que se está apoyando al campo. Hay que destacar que entre todas las promesas o todas las iniciativas que anunció el presidente Luis Abinader, todas esas, en realidad, están contempladas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo desde el 2016. No obstante, todos solo estaban en carpeta, en un plan, y no se habían ejecutado. Vamos ahora a esperar que con el presidente actual, si esas iniciativas que estaban contempladas desde el 2016, en un proyecto que fue elaborado, concebido por Economía, Planificación y Desarrollo, ahora sí realmente se ejecuten. Así es. Mire, Mundo, antes de irnos a la pausa, contarle a nuestro televidente que el día informativo, además de lo que hace el presidente hoy en San Juan de la Maguana, que tiene varias actividades en diferentes puntos, aquí en la ciudad de Santo Domingo hay dos eventos importantes. Uno, la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ahora al mediodía, y también una reunión importante que va a tener el nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, con la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Ha dicho la ADP que las relaciones con el nuevo ministro son buenas, y ha dicho el ministro que las relaciones con la ADP son buenas. Y qué bueno que haya esa conciliación entre ambas partes en la víspera del inicio del año escolar. Bueno, es fundamental que haya una excelente relación, no buena izquierda, una excelente relación entre el Ministerio de Educación y la ADP, porque los profesores son fundamentales. Hay que hacer una serie de transformaciones, o mejor dicho, hay que hacer una transformación total de nuestro aparato educativo, de nuestro sistema educativo, para lograr que de una vez por todas la calidad de la educación forre un nuevo estudiante y que nosotros tengamos esperanza de que en el futuro seremos un país desarrollado, competitivo, productivo, porque estamos forjando los emprendedores, los innovadores, las manos de obra con la suficiente calidad para enfrentar el futuro. Eso solamente se logra a través de la educación. Pero, históricamente, lo que ha habido es un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y la ADP, que ha impedido que se trabaje con armonía y que trabajen de manera mancomunada para ir mejorando la calidad de la ausencia de manera integral, que implica modificar las materias que se dan, a tener un pensum acorde con las necesidades que nos proyecta el futuro. Tener programas para ir mejorando la calidad del docente y, con eso, mejorar la calidad de la educación. Y, además, también, hacer las inversiones pendientes que hay en infraestructura. Porque, independientemente de las críticas que se han hecho de supuestas acciones de corrupción en la construcción de aulas, todavía hay un déficit. Todavía hay un déficit que hay que cerrar. Y, además, no solamente un déficit de aulas, sino que se deben de construir escuelas con las características adecuadas para dar una educación de vanguardia, una educación de futuro que debe ser más o menos una especie de politécnico. Sí, así es. Para que se pueda dar, no solamente la educación tradicional, sino que se pueda impartir arte, carreras técnicas, tecnología, deporte, cultura, etcétera, etcétera. Una educación integral como la que se merecen nuestros niños y que hace tiempo tenemos ese pasivo, esa deuda social que hay que empezar a acreditar. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!